Actualmente estamos viviendo una explosión con el mundo de los datos. Parece que todo el mundo habla de datos, todo el mundo habla de Big Data, todas las empresas quieren estar ahí. Cuando hablamos de datos, en realidad no estamos hablando tanto de los datos en sí mismos, sino del valor que nos pueden aportar estos datos a la gestión de las empresas. Hay distintas fases en esto de la gestión de los datos. Una primera fase que sería más la fase de conocer la realidad de la que partimos. Una segunda fase que sería la de ser capaz incluso de llegar a predecir qué es lo que va a suceder por esto de las relaciones causa-efecto que comentaba. Incluso una tercera fase en la que seríamos capaces de hacer que las cosas pasen. Es decir, en la medida en la que yo sé que determinadas causas provocan determinados efectos, yo puedo motivar o incidir sobre las causas para que luego el efecto sea el que yo como empresa quiero que sea. En el sector salud, por ejemplo, que hay un montón de estudios y análisis que gracias a la información de la que disponemos de todos nuestros pacientes somos capaces de conocer mejor cuáles pueden ser los mejores tratamientos, cuál puede ser la mejor forma de prevenir determinadas enfermedades. Hablo de pacientes, pero hablo de enfermedades, hablo de la genética. Hay miles de aplicaciones con todo esto de los datos. Yo os diría que esto es un poco como si tuviéramos un taburete con tres patas. Necesitamos la pata matemática, la pata de tecnología y la pata de empresa. Es como si el taburete se soporta en las tres patas y si falta alguna de esas patas, el taburete se cae. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado laboral? Está sucediendo que al final hay muchísima demanda de este perfil profesional porque todas las empresas quieren aprovechar el valor que ofrecen los datos, pero la realidad es que no hay personas que hayamos sido formadas en estos tres ámbitos. De ahí vi también la apuesta de Mondragón Universitat de A. El año que viene lanzamos un nuevo grado, el grado en Business Data Analytics, en el que apostamos por desde el principio, desde la base, formar a los profesionales del futuro que van a dominar estas tres competencias, estos tres ámbitos de los que os hablaba. Gracias a los datos yo estoy convencida de que el futuro será mejor porque todas aquellas tareas que las podemos automatizar de alguna forma o bien que no nos aportan valor, las podemos dejar en manos de las máquinas y nosotros dedicarnos a aquello que más nos gusta, a aquello que más valor aporta y a aquello que indudablemente las máquinas nunca podrán llegar a hacer porque estoy segura también de que hay cosas que por mucho que avancemos las tendremos que seguir realizando las personas.